Bienvenido de nuevo a mi estudio. En este video, veremos la mezcla de colores y específicamente colores de playa. Voy a mirar todo, desde arena húmeda hasta reflejos en la arena, el agua que retrocede, la playa iluminada por el sol, todos esos colores típicos de arena de playa. Los que puedes sentir son. Difícil o tal vez no los estás cuidando. Pero si obtiene estos colores correctamente, su escena de playa se verá y leerá correctamente. Así que vamos a mezclar. Estas. No son muy difíciles. Estoy usando un método en el que trato de detectar cada color y mezclar ese color, y luego puedo hacer la pintura. Pero nos vamos a centrar específicamente en la mezcla, así que vamos a sumergirnos y ver cómo se hace. De acuerdo, estos son los colores básicos. Estoy usando una buena selección de colores cálidos y fríos. Y estoy viendo. Los diferentes colores en esta fotografía, lo que le animo a que haga para intentar aislar los colores que necesita mezclar. Entonces comenzando con el azul más claro. Ese es el reflejo. Del cielo al agua o la arena mojada. Puedes ver básicamente preguntándote, ¿más cálido o más frío? ¿Más claro o más oscuro? Esa es la pregunta. ¿Sigues preguntando ahora? Creo que esto necesita ser calentado un poco. No es simplemente azul y blanco, sino que un poco de calidez con un poco de carmesí de alizarina te da lo correcto. Elemento. Porque la arena está influyendo en el color. No es simplemente blanco y azul para hacer un color de cielo. Nos estamos poniendo un poco más oscuros y cálidos. Color. Entonces el siguiente es bastante simple. Un poco de amarillo ocre y titanio blanco obtienen un color bastante preciso. Pero estoy mirando el lugar específico allí. Estaban obteniendo. Básicamente está allí con un poco de ocre blanco y amarillo. Ahora este tipo de color rosado rosado fresco en el borde de la humedad. Arena entonces obtuviste el color local, que es el amarillo ocre y el blanco. Pero entra un poco de alizarina. Compárelo con su lugar allí y podrá ver. Necesito un poco de calma. Un poco de azul cerúleo. Bastante preciso allí. Toque de alizarina, y creo que es lo más cercano a nosotros. Necesito llegar allí. Ahora este color es. Probablemente la arena esté más húmeda. Tiene que enfriarse y lo intento. Ya sabes, es como rodear el color. Eres. Cada vez más cerca. Un poco de azul. Algo de alizarina allí. Obviamente, necesito ajustar los valores. Puse un poco de blanco para enfriarlo. Todavía. Demasiado frío, demasiado azul. Pon un poco de alizarina allí. Un poco de blanco para ajustarlo. Nos estamos acercando mucho más ahora. Después de poner en blanco yo muy. A menudo agregan algo de color porque, ahora solo un pequeño toque de siena quemada allí. Pienso un poco de alizarina. Ajuste el valor nuevamente. Eso es. Parece bastante preciso ahora. Entonces ahí vamos. Y es simplemente preguntarse, ¿Más caído, más fresco, más claro o más oscuro? Y tú si tienes que hacerlo. Más oscuro, vas a agregar en azul. Así que esta franja de arena muy destacada. Puedes ver que no es esto aquí, esta parte de la playa. Está allá, así que es. Encendedor. Calentando con un poco de amarillo limón. El blanco no lo hará. El blanco es un color muy frío. Tienes que calentarlo con. Un poco de amarillo limón. Creo que eso es más o menos lo que estamos buscando. Es una playa soleada. Queremos arena cálida. Ahora este poco de azul. Reflejado en la distancia. Ahora estamos mucho más lejos de lo que estábamos en el ejemplo anterior. Entonces el color vuelve a cambiar. Bastante ligero, bastante. Un poco de amarillo limón. Encendedor. Y esto solo te lo muestra de nuevo. Su punto de vista y su distancia del color cambian su percepción de ese color. Solo mira la comparación. Ellos, mucha más luz. En ese color desde nuestro punto de vista. Ahora, un tipo similar de ese color frío y rosado que vemos allí. Está bien. Claramente no está cerca. Trae un pequeño toque de siena quemada. Algunos alizarín crimson. Un poco de azul cerúleo. Y solo vamos a rodear ese color y llegar a él. Mediante eliminación. Tengo que hacerlo más ligero. Voy a calentarlo. Un poco de luz roja esta vez para un color ligeramente más cálido y rosado claro. Una vez más. Distancia. Cambia las cosas un poco más. Y si pones demasiado color caído, puedes enfriarlo un poco de blanco y ahí vamos. Recordemos el blanco. Es genial. Abajo un color. Muy a menudo tengo que volver a agregar color después de agregar blanco solo para mantener esa saturación. Entonces este es un poco más oscuro y fresco. Y podemos llegar a eso bastante rápido. Valor de ajuste. Ajuste de temperatura. Y creo que eso es todo. Son el último color hecha de una distante. Allí, que está recibiendo bastante luz solar, pero también está más lejos de nosotros. Entonces, si conoces tu perspectiva aérea, sabes que será más pálido y más fresco cuanto más te vayas. Entonces veremos qué diferencia. Compare los dos y podrá ver la influencia de la perspectiva aérea. Bueno, espero que nos hayas encontrado útil el video. Si te ha gustado este video, por favor dale un me gusta. Y realmente agradecería que se suscribiera al canal. Si aún no lo has hecho. Y asegúrate de recibir notificaciones en el próximo video. Si desea leer el artículo de blog escribí sobre este tema de la mezcla, lo encontrará a continuación. Gracias. 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 Gracias.